Este, perdón, Toluca, nada más que mi carrera ya estaba allá, gracias por venir aquí, estoy en ingeniería civil. Este, en mi vida profesional me gustaría dedicarme a la construcción de carreteras, de puentes. Este, me gusta mucho jugar béisbol, soy jardinero central, allá en el equipo de Pueblo del Pueblo. Y este, no sé, me gusta mucho esta clase, bueno, también. Este, y pues, como te puedo decir, me gustan mucho las situaciones, por eso mi carrera. Mi papá se quería subir, entonces, de toda mi vida he estado en este rollo y pues, por este fin.